Con Ernesto Santana, Ernesto, una victoria in extremis. Un buen partido, sinceramente, la gente que pueda ver, le recomiendo que vea el vídeo. Ha sido dos buenos equipos, el Maspalomo va primero por Argo, y nosotros hemos levantado dos veces un partido al verso, y hoy era un día especial que queríamos dedicárselo a un jugador que perdió el padre y ha sufrido mucho durante un mes, y a un jugador que anoche también murió su abuela, está en cuerpo presente, y queríamos dedicarle a este partido. Creo que por eso fue la ilusión que teníamos de levantar este partido, y todo el mundo ha podido ver que ha sido un buen partido de dos buenos equipos, que sinceramente se va a dar mucha guerra, y tengo que felicitar al Maspalomo, porque ha hecho un buen partido de tú a tú, con nosotros en casa, y nosotros que tenemos un ADN que siempre nunca nos damos por vencido, y todo el que me conoce sabe que mis equipos nunca se rinden, y estoy muy orgulloso de estos jugadores. La fe, solamente la palabra se llama fe. Si tú tienes fe, tú puedes conseguir muchas cosas, si tú tienes ilusión, consigues muchas cosas. Si tú te rindes, no consigues nada. Y nosotros hemos tenido fe, hemos tenido ilusión, hemos trabajado muy duro, porque no es fácil con el líder levantar dos veces un mismo partido, y creo que no lo perdió el Maspalomo, lo ganó el San Antonio. ¿El San Antonio? ¿16 también? Hombre, el Osábetro todos sabemos que es debutante, y claro, esto es preferente, pero yo pienso que no tuvo, en lo que es el objetivo final, piden unas manos, piden unas faltas, piden tal, pero no fue una jugada clara, evidentemente igual hay un bar y te cambia, pero esto es el fútbol de siempre, no hay bar, no hay nada, creo que ha estado igual para los dos, también nos perjudicó a nosotros en una jugada aquí, como en un choque que hubo abajo, pero creo que el Maspaloma ya en los últimos minutos buscó a la desesperada cualquier resquicio para ganar, pero bueno, creo que el fútbol, fútbol, también es verdad que al final te dan y te quitan, también la primera vuelta nos quitaron un penalti clarísimo, y no pusimos a llorar ni a criticar, tenemos que seguir trabajando, y esto es fútbol. Muchas gracias, Deporte.